El vino es un elemento esencial en la vida y en la mesa de las personas. Muestra de ello está en las historias que se cuentan detrás de una copa y en la realización del V Festival del Noroeste de Vinos. Justo Molaquino Amaro, director general del Festival del Noroeste de Vinos, extendió una invitación a conocedores y público en general para que sean parte del festival que se realizará en Mazatlán, el cual reunirá a algunos de los mejores expertos que estarán guiando a los asistentes por el mundo del vino. Hola amigos, soy Justo Molaquino, director del Festival del Noroeste de Vinos. Este 10 y 11 de marzo vamos a tener nuestra quinta edición del Festival Viene en Grande. El vino es un mecanismo de enlace porque el vino que no une no es vino. Además de catas de vinos selectos, se estarán realizando conferencias sobre diversos temas relacionados con la cultura vitivinícola, como los vinos de Querétaro, impartida por Manuel Riestra de Bodegas Cote, la presentación del libro El Vino y el Derecho por el doctor Oscar Cruz Barney, la conferencia Mi Experiencia Femenina en el Mundo del Vino por Sandra Domínguez y la carta guiada por Omar Hernández León, sommelier corporativo de Grupo Ceto. La invitación es este viernes 10 y sábado 11 de marzo a partir de las 12 del mediodía y hasta las 8 de la noche en el Museo de Arte de Mazatlán.